Y que la mujer cuando ve en tu condición, que tú tienes lo tuyo, las mujeres llegan solas. Porque las mujeres se hacen amigas tuyas, pero ellas te evalúan. Te evalúan y ellas dicen, bueno, este es el hombre mío, tiene un carro, tiene cuarto en el banco, tiene un buen trabajo. Mejor de ahí se daña. Pero tú no tienes mujer. No, yo he tenido mujer. Pero tú te buscas tu cuarto, tú puedes tener mujer. Me buscó mi cuarto, pero he tenido una mala experiencia. Todas las mujeres que se me han acercado es para chapearme. Ya hay miedo que yo tengo ya. Ya hay miedo. ¿Y cuántas mujeres te han chapeado? Yo tenía una novia que nunca pude besarla. Y nada más era gastando dinero. Y cuando iba a agarrar lo que me decía, dije, dije, ay, espérate. Haciéndose la desentendida. Pero yo me cansé y yo le dije, que si yo no le gustó, que se fuera con el hombre que le gusta. Que a mí no me gusta perder el tiempo. Solté ese caso y sigo viviendo. ¿Y tú le dabas dinero ayer? La última vez le di cuatro mil pesos para ayudarle a que comprara. ¿Cómo es tu nombre? Gregorio, pero me dicen L'Oligo. ¿Y por qué te dicen L'Oligo? Porque antes me daban mucha comida a los vecinos. ¿Antes? ¿Ya no te daban? Sí, me daban mucha comida. Entonces ese apodo se me quedó. Y no he podido quitarmelo. ¿Te daban? O sea que ya no te dan comida. No, no. Porque eso era cuando yo tenía como 12 años. Me daban 10 platos y de diferentes sazones y yo lo ligaba a todos. Por eso me pusieron L'Oligo. ¿Y tú te comías 10 platos de comida? 10 platos es poco. Yo era una máquina. Yo me comía 10 empezando. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso? Como 12 o 15 años. Yo era una máquina de comer. ¿Y cuánto tú te comías ahora? ¿Porque ahora tú comías más? No, la mente te cambia según los años van pasando. Uno no puede vivir para comer. Uno tiene que comer para vivir. ¿Y cuánto tú te comías ahora? Yo antes me comía tres pica pollo. Solamente desayuno. Y me podía beber un biliguel. Pero ya yo me di cuenta que la comida es importante. Pero la comida no es la vida. Uno tiene que vivir para comer. O sea, comer para vivir. Y de eso tú me dices que te comías 10 platos antes. ¿Verdad? Sí. Y más de 10 te comías. Sí. Pero según el tiempo la mente te va cambiando. Y tú tienes muchos años y ya tú no puedes pensar como uno de 15, uno de 20. La mente tuya ya va cambiando y va entrando a otro universo. ¿Pero cuánto plato tú te comías ahora? Ahora, ahora ya yo tengo la edad de 50 años. Ya yo no puedo pensar como pensaba antes. Yo como, pero no como tanto así. Porque hay dos clases de formas de comer. Hay un estado de nervios y formas de comer natural. ¿Y qué te impide a comer menos ahora? Lo que pasa es que la mente mía cambió. Según va pasando el tiempo uno va cambiando. Y yo he pasado muchos procesos. Ya la experiencia que yo tengo no es la misma que tenía antes. Ya mi mundo, mi mundo ha cambiado completamente. O sea, yo mantengo también el barrio limpio. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da dinero. Mandé a comprar una carretilla que me costó a mí 18 mil pesos. Y yo vivo de eso. Yo vivo de la basura. ¿Pero todo el tiempo tú has vivido de eso? No, yo he tenido como 10 trabajos. Lo que pasa es que tú tienes que evolucionar para sobrevivir. Para tú poder cambiar tu vida, tú tienes que ir evolucionando. Y tener mente de poder tú superarte. Tú empiezas haciendo limpia bota. Y tú vas evolucionando. O sea, yo he tenido como 10 trabajos. Y he pasado muchos procesos. ¿Y qué tipo de trabajo tú tenías? Yo amanecí en una tienda. Limpiando. Trapeando los pisos. Amanecí en una tienda. Trabajaba en un restaurante. Yo era tributario. Limpia bota. Yo he trabajado en muchísimos sitios. Pero eso me ha ayudado a querer superarme. A tratar de tener un pensamiento de superación. Tratar de sacrificarme por algo para cambiar mi vida. ¿Y tú sientes que te has superado en algo? Yo me he superado porque yo antes estaba pasando mucho trabajo. Yo trabajaba en el ayuntamiento barriendo. Y estaba pasando mucho trabajo. Ahora mandé a hacer una carretilla. Y esa me deja como 1.500 pesos diarios. Y 1.000 pesos diarios. Una pregunta. ¿Y qué tiempo tú duraste en ese trabajo? Yo 10 años. Y lo que me dieron fue 117.000 pesos de liquidación en 10 años. ¿A dónde fue eso? ¿Qué empresa era? Juancito Sport. Cuando estaba la compañía de Limpia. Que es una compañía privada. Me cancelaron. Duré 10 años. Yo barría. Yo barría. Después me mandaron a buscar. Para traer los camiones. Y duré 10 años. Esos 10 años me costaron 117.000. 10 años. ¿Y a qué hora estás dedicando ahora? Yo a botar basura. Eso es lo que me da dinero. Una carretilla. Boto basura. Me da dinero rápido. ¿Y qué tiempo tienen eso? Yo como 15 años botando basura. ¿15 años? Sí. ¿Y cuánto tú te buscas diario? Lo menos que yo me puedo con un día son 1.000 pesos. ¿Lo menos? ¿Y lo más? Lo más son 1.800 pesos. De 2.000 pesos para abajo. ¿Y tú tienes esposa o hijos? Ya sabes. No. Lo que pasa es que. Cuando tú cambias tu nivel social. Las mujeres llegan solas. Supongamos tú te montas. Tú tienes tu dinero en el banco. Y que la mujer cuando ve en tu condición. Que tú tienes lo tuyo. Las mujeres llegan solas. Porque las mujeres se hacen amigas tuyas. Pero ellas te evalúan. Te evalúan. Y ellas dicen. Bueno, este es el hombre mío. Tiene un carro. Tiene cuarto en el banco. Tiene un buen trabajo. Mejor de ahí se daña. ¿Pero tú no tienes mujer? No. Yo he tenido mujer. ¿Pero tú te buscas tu cuarto o tú puedes tener mujer? Me busco mi cuarto. Pero he tenido una mala experiencia. Todas las mujeres que se me han acercado. Es para chapiarme. Ya hay miedo que yo tengo ya. Ya hay miedo. ¿Y cuántas mujeres te han achapiado? Yo tenía una novia que nunca pude besarla. Y nada más era gastando dinero. Y cuando iba a agarrar lo que me decía. Dice que. Dice que ahí espérate. Haciéndose la desentendida. Pero yo me cansé. Y yo le dije. Que si yo no le gusto. Que se fuera con el hombre que le gusta. Que a mí no me gusta perder el tiempo. Solté ese caso. Y sigo viviendo. ¿Y tú le dabas dinero a ella? La última vez. Le di cuatro mil pesos. Para ayudarle. A que comprara. Se comprara ropa. Entonces yo pensé. Como yo no le gusto. Y sé de que no vio de ella. Cuando viene a ver esos cuatro mil pesos. Lo cogió ella. Para llevar un amante que tenga. Para una cabaña. Y así mismo fue. Como al tercer día. Fui a visitarle la casa. Estaba en la casa de una tía. Y estaba encontrándose con otro hombre allá. ¿Y esa fue la única novia que tú tenías? Yo he tenido mucha. ¿Y tu vida te chapearon? No. Pero entre muchas. Yo nada más. Logré tener una sola. Que me quiso de verdad. ¿Por qué? Porque lo bueno no dura mucho. Cuando una persona te quiere de verdad. Siempre hay piedra en el camino. Para que las cosas no funcionen. Cuéntame de esa piedra en el camino. ¿Qué pasó con esa? Yo tenía una novia. Ella tenía familia que estaban en España. Luego. Éramos novios. La hermana la mandó a buscar. Y le buscó otro novio. Entonces se casó por allá. La mamá de ella me dijo. Olvídate de ella. Que ya ella se casó. Ya ella no te entí. Entonces yo tuve que abandonarla. Dejá de ir por su casa. Y cuando ella vino. Se puso a llorar. Porque de verdad ella quería. Que las cosas funcionaran entre nosotros. Ella quería que las cosas funcionaran entre nosotros. ¿Y qué tiempo te duraste con esa jeba? Como 10 años. 10 años. ¿Y tú viste con ella? Sí. No queríamos de corazón. Lo que pasa es que. El amor es un negocio. Ahora. Cuando una persona te quiere de verdad. Tú vas a encontrar pocas personas que te quieran de verdad de corazón. Ahora el amor es un negocio. Y todo es por interés. El sistema político. La familia. Todo es por interés. Si tú perdiste. Oye una pregunta. ¿Y la comunicación? ¿No tiene comunicación con esa muchacha? ¿Con ella? Ajá. No. Ella se casó. Yo me he visto con mujeres que viajan. Y he tenido que soltarlas. Porque cuando se van. Se buscan otros. Se buscan otros. Entonces. El guerra vizano mata soldados. Si una mujer se va para afuera. Lo primero que va uno. Va a ser la mujer. Le busca a ese otro. Entonces tú te frutras. Creyendo como que. Como que. Como que ella. Como que ella. Ella es una herencia. Los hombres creen que las mujeres de este tiempo. Son una herencia. Y la mujer está contigo. Hasta que ella quiera. La mujer no es una finca. Que tú heredate. Ni un carro. La mujer toma sus propias decisiones. Llega un momento. Que a ella tú no le gustas. Tú inviertes mucho dinero en una mujer. Y llega un momento. Que ella te pierde el interés. Y no está en ti. Y tú no la puedes obligar a ella. A que ella te ame. Porque eso es algo personal. Eso es algo de corazón. ¿Y qué tiempo tú tienes sin novia? Tengo muchos años. Tengo casi 20 años. Tengo como 20 años. Que no tengo novia. ¿20 años sin novia? Sí. Sí. Tengo mucho. Mucho. Porque yo le he cogido miedo. A las mujeres. Que han llegado conmigo. Porque lo único que han hecho. Hacerme daño. Frustrarme la vida. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que te gusta ahora? ¿Los hombres? No. Lo que pasa es que. Tú tienes que preocuparte más. Por mejorar tu condición. Social. Intelectual. Intelectual. Tú tienes que mejorar tu vida. Si tú mejoras tu vida. Las cosas llegan solas. Supongamos. Tú eres pelotero. A ti te firman por 250 millones de dólares. Tienes tu jispeta. Tienes tu dinero. Te llegan 10 mujeres. O 5 mujeres. Tú no las pediste. Ya llegaron solas. Porque así es el mundo. Cuando tú tienes lo tuyo. O supongamos. Tú vienes siendo el azúcar. Y entonces la hormiga quiere entrar. Pegada del azúcar. Así me miento cuando tú tienes lo tuyo. Las mujeres te llegan solas. Una pinta. Una jispeta. Dinero en el banco. Una vida perfecta. ¿Y tú tienes esos 20 años sin follar? Tengo mucho que no doy un golpe. El sexo es mental. Si la mujer te deja. Tú no puedes creer que el mundo se va a acabar. ¿Pero cómo tú dices que el sexo es mental? ¿El sexo es mental? El sexo es mental. ¿Por qué? Porque tú llegas cansado del trabajo. Y por más que la mujer lo intente. Y no se te para. Si no te gusta la mujer. No. Aunque te guste. Porque llega un momento. En que tú tienes dos trabajos. Y la mente se te bloquea. Y por más buena que esté una mujer. Si tú estás muy cansado. Y tienes la mente en otras cosas. Te joditas. No. Desde que tú te vayas. Ya eso se va a pique. Ya ese tropeo. Pero vamos allá. Y más si la mujer está buena. ¿Y con el tiempo tú te vas a dar cuenta? O no que esté buena. Que te guste tu mujer. Lo que pasa es que la mayoría de las cosas. Dentro del ser humano. Son mentales. Son mentales. Como te dije ahorita. Supongamos. El comer. La mayoría de formas de comer. Hay dos clases. Hay comer por un estado de nervio. Y hay comer de una forma natural. El que come por estado de nervio. Cuando se ve bajo presión. Se ponía a comer. Pero no porque tiene hambre. Es para poder aguantar la presión. Entonces tú te comías cinco picas pollo grandes y un billiguel. Y un billiguel. Pero yo empecé. Mi mundo cambió. Porque yo cambié de mente. Cuando empecé a leer. Yo tengo muchísimos libros en mi casa. Yo me dediqué a la lectura. Y ya la mente mía está en otro universo. Ya yo no pienso igual que antes. Sí. ¿Y cómo tú aguantas 20 años sin estar con una mujer? Hay muchas maneras. Tú puedes pagarle a una mujer de la mala vida. Pero yo te pregunto. No. Está bien. Eso se puede. Claro que sí. Se puede. Pero que tú me dices. Me dices que tienes 20 años. O sea que tú. Tú a tu picadita por ahí con la mujer. Sí. A veces tú dices. Yo me dejé a mi mujer. Y me separé. Y duré 20 años. 20 años separado. Pero no quiere decir que tú no busques lo tuyo en la calle. Porque las mujeres a veces se te ofrecen. Te dicen. Mira. Ya tú sabes. Estamos aquí. Dándote el uberde. Y diciéndote. Ya tú sabes. Si tú quieres meter mano. Ya tú sabes. Es una forma de negociar. ¿Y cuándo tú le das a esa mujer? A las mujeres. Las mujeres. Uno le da algo. Como en forma de agradecimiento. Pero de verdad. Hay mujeres que nos cobran. La mujer que te quiere de verdad. De que te quiere de verdad. De corazón. No se preocupa. Por quitarte lo tuyo. Se preocupa porque tú seas feliz. Tienen sexo. Tú le das algo. A ella. Pero no le estás pagando por el sexo. Le estás pagando. Es por la compañía que ella te hace. Una pregunta. ¿Y tú te enamorado de esas mujeres? De la vida alegre. Dice un refrán. Que el corazón se enamora una sola vez. Pero mientras el ser humano está vivo. Tiene la oportunidad de poder enamorarse. Pero yo te dije una pregunta. ¿Te enamorado de una mujer de esas? No. Esas mujeres. No se enamoran de nadie. La mujer es la mala vida. Para ella. No, no. Pero yo no estoy hablando de ella. Tú, tú. No, es un error. Es un error la obra. La mujer misma está consciente de que ahora en este tiempo el amor es un negocio. Y si tú quieres comer filete, si tú vas a un restaurante y quieres comer filete, tú tienes que pagar el precio. Así es que se mira el amor. Como un negocio. Tú vas a un restaurante, tú quieres comer filete, quieres comer marisco, quieres comer pescado. Entonces, tú tienes que pagar el precio del plato. Y así es el amor. El amor es un negocio. Tú tienes que pagar el precio. Para tú poder disfrutar ese bizcochito, tú tienes que pagar el precio. Pero está bien. ¿Y qué tiempo tú tienes que no estás con una mujer de esas? Tengo mucho tiempo. Pero, a lo primero, yo creía que la soledad era el fin del mundo. Y después empecé a adaptarme. ¿Por qué? Porque tú... ¿Empezaste a qué? A adaptarme. Tú te adaptas dentro de la sociedad. Tú te adaptas. Si una mujer te deja, tú si una mujer te deja, si una mujer te deja, la misma vida te enseña de que tú tienes que seguir viviendo. Entonces, supongamos, se te muere la madre. A lo primero, tú crees que el mundo se acaba. Pero el tiempo te da a conocer a ti de que tú tienes que seguir viviendo. Entonces, tú empiezas a abrirte el camino y a coger de abajo, a coger fuerza de abajo para seguir viviendo. Porque lo más apreciado, aparte de Dios, es la vida, el don de la vida. Una pregunta, lo digo. ¿Y aparecen mujeres que tengan que ir a echar pie? Todas las mujeres que se me acercan, los que quieren echar pie a mí. A mí me quiso una sola y se fue y se casó con otro porque la familia no quería que ella estuviera conmigo. No quería. ¿Por entonces ella no te quería? Porque no importa que la familia no quiera, si ella quiere estar todo bien. Yo la abandoné para que ella pueda encontrar la felicidad. Ah, pero fuiste tú que la botaste a ella, no fue ella a ti. No, yo la abandoné porque eso iba a dar muchos problemas, porque ya ella se había casado. Eso había dado muchos problemas. La familia no me quería a mí. Ella me quería, pero la familia no. Y ella se había casado en España. Cuando ella vino, se puso a llorar porque ella de verdad me quería, pero yo quería que ella encontrara la felicidad. Yo quería que yo viviera una vida tranquila. ¿Por qué? Una pregunta y cuando ella viene, ¿tú la ves aquí? Yo tengo mucho tiempo que no la veo y dentro de mi corazón yo quisiera verla y tal vez pedirle perdón y abrazarla porque tú no puedes obligar a una persona a que te quiera. El amor es algo que llega sola. El amor es algo natural. Natural. El dinero, el dinero, el amor, el verdadero amor no se compra con dinero. El verdadero amor llega solo. Ya, señora, aquí estamos con los ligos. Es una figura de aquí, Isabelita. El hombre más conocido. Él le bota la basura en toda la casa. Ya parece que a él le bota la basura, pero por su cuarto. Eso no es que vaya y que la bota, ¿no? Pero ese tigre famoso de aquí de Isabelita, lo ligo, que se come cinco picas pollo grandes y un biliguel. Es fuerte el tipo. Otra pregunta, lo ligo. Otra pregunta. Entonces tú me dices que no tiene novia ni nada. ¿Y tú vives solo? Yo vivo en la casa de mi mamá, pero vivo separado en un cuarto. Pero yo me acostumbro a vivir solo. Me acostumbro a vivir solo porque si tú vives solo, tú puedes organizarte mejor. Tú puedes, tu mente, tú dices yo voy a hacer esto. Tú puedes organizarte. ¿Y tú no te has agonizado en 20 años? Va a llegar un momento en que mi condición social va a cambiar porque yo tengo un proyecto. Yo quiero comprar un motor de esos que tienen una cama atrás y crear mi trabajo de bota la basura en una forma de una compañía. Que yo pueda ganarme tres mil pesos diario. Que yo pueda ganarme hasta cuatro mil pesos. Y pueda guardar dinero en el banco para mejorar mi vida. Mejorar mi vida, tener cuarto en el banco, invertirle en algo que pueda convertirme en un empresario. Un empresario que yo tenga, que yo invierta como el que invierte en propiedades. Uno nunca puede perder la esperanza de mejorar su vida, de convertirse en un empresario de la noche a la mañana. Pero toda la vida tiene un precio. Yo estoy cogiendo lucha ahora, pero mañana mi vida va a ser diferente. Lo más que tú te ganas en un día, ¿cuántos son? Yo me he ganado dos mil quinientos pesos en un día. Hasta tres mil pesos. De tres mil pesos para abajo. Ah, pues tú, tú te buscas bien. Lo que pasa es que la competencia, lo que hace es que te baja la suma de dinero. ¿Tienes mucha competencia tú? Demasiado. A veces cuando yo voy a pasar, ya el camión ha pasado. Ah, la competencia tuya es el camión. Y mucha gente, mucha gente que han querido borrarme de la faz de la tierra. Queriendo crear una competencia dentro de la misma zona. La envidia de la gente. La envidia de la gente es tratar de cerrarse el camino. Pero Dios más grande que el mundo. Hay que echar para adelante. No se puede vivir con miedo. Hay que echar para adelante. ¿Pero por qué te quieren cerrar el camino? ¿Qué gente son esas? Lo mismo. ¿Esas gentes hacen lo mismo que tú haces? ¿Bota basura? No, cuando ellos vieron que me iba bien dentro de lo que yo hacía. Crearon una competencia. Empezaron, digo, con un carrito, una carretilla. Con el fin de o quitarme el trabajo o restarme lo que yo me ganaba. No hay una cosa más fuerte que la envidia. Uno de los pecados más fuertes que hay en el mundo que viene del cielo es la envidia. La envidia viene del cielo porque el maligno quiso ser semejante a su creador. Él codiciaba su poder. Codiciaba su sabiduría. Y dijo dentro de su mente, pondré un trono al lado del altísimo y seré semejante a él. La gente, si ve que te está yendo bien, quiere quitarte el negocio. Crea una competencia. Si tú tienes un dream, te ponen otro al lado. Si te está yendo bien, te ponen otro al lado. No hay una cosa más fuerte que la envidia de la gente. ¿Y tú crees que puedan contigo? No. Porque cuando Dios tiene algo para ti, nadie te lo quita. ¿Y tú eres una figura aquí en Isabelita a nivel de eso? Yo, lo que pasa es que a que tú ganes dinero, tú tienes que saber tratar a la gente. Primero, la gente vale más que el dinero. El dinero es importante. Si tú das un buen servicio y tratas a la gente con respeto, con respeto, la gente llega sola. Si me van a dar 50, ya por el respeto y por el servicio, me dicen. Si te van a dar 50, te dicen, toma esos 150 pesos, son tuyos. O toma esos 200. Uno mismo, es que uno crea las relaciones. Uno va abriendo camino. La confianza. ¿Y si una gente no tiene dinero y está lleno de basura en ese caso? Eso depende, a la confianza. Pero yo trato de abrirle camino. Yo creo una posibilidad. El deber mío es, como eso es lo que yo hago, abrirle camino a la gente que pueda botar su basura. Que el barrio se pueda mantener limpio. Crear una posibilidad. Porque el dinero no es la vida. El dinero es importante, pero el dinero no es la vida. Al final del camino, me voy a dar cuenta que las relaciones valen más que el dinero. Ya lo dijo a Los Ligos, mi gente. Ya lo escucharon a Los Ligos. Esto es una leyenda, pero esto es una leyenda. Los Ligos, para ya terminar la entrevista, yo quiero que tú me le dejes un mensajito a la juventud de ahora. Y a varias personas, nada más no la juventud, hay una cuanta persona por ahí que hay que darle consejo. Yo quiero que usted me le dé un consejito para terminar la entrevista. Lo que pasa es que la generación de ahora tiene una mente diferente. Creen que la vida es perfecta y ustedes, para poder lograr sus sueños, ustedes tienen que sacrificarse. Yo hoy boto basura, pero dentro de 30 años puedo ser un empresario. Todo depende a lo que yo haga con mi tiempo y con mi propia vida. La juventud de ahora cree que la juventud es para siempre. Usted tiene que aprovechar el tiempo de su juventud y tratar de mejorar su vida. Luchar por algo, entregarse en cuerpo y en alma a buscar una forma de mejorar su vida. No perder el tiempo en cosas estúpidas e innecesarias. Hay que luchar por algo, por algo, por los sueños. Los sueños son los que te ayudan a ser grande y poderoso. Tus sueños son los que te ayudan a abrir camino y a ser fuerte y poderoso. No hay otra manera. Hay que sacrificarse por algo en la vida. No se puede vivir por vivir. Hay que abrir su corazón y luchar por los sueños. Que Dios los ayude a cada uno de todos ustedes a luchar por sus sueños y Dios les dé la fuerza y la sabiduría para alcanzarlos. Y para algún día alcanzar sus sueños y ser fuerte y poderoso para vivir una vida perfecta. Ya, ya escucharon el mensaje de los ligos. Sí, señor. El mensaje de los ligos. ¿Por qué le llaman los ligos? Porque se comía 10 platos de comida. ¿Eran 10 o más? Eran 10 y a veces llegaban 15 o 20 y como quiera para adelante. ¿Y 5 picapollos y un biliger? Bueno, yo no sé que yo tenía en aquel tiempo, pero yo comía, yo comía que yo mismo me tenía miedo. Yo dije, el día que yo me case y no haya comida, yo me voy a tener que comer a la mujer. Yo tenía miedo, era miedo. Ya ustedes saben, el hombre de los 5 picapollos y el biliger, ya lo escucharon. Los ligos, arriba, para adelante, con los ligos.